Yo soy un agricultor y de los buenos señores he recobrado valor Gracias a mis invenciones siembro maíz y frijol pero ahí les meto goles Un surco va de maíz y el otro va de la buena la milpa logra cubrir de toda persona ajena Son mañas que yo aprendí de tanto sembrar parcelas Yo soy un agricultor con todo modernizado Hoy siembro con mi tractor ya no acostumbro el arado Riego también con reloj tipo los americanos Y arriba todos los agricultores con patapi Así es mi máster, los de la sierra y los de la ciudad también La agricultura creció hoy con la tecnología El pueblo vive mejor porque hay más economía Todo está bajo control, reporta la policía El hombre trabajador derecho se muere de hambre Así me dijo el patrón Cuando era yo su ayudante Tienes que meterles gol Para salir adelante Ramita internacional Ramita internacional Eres quien cumple mis sueños Nunca te voy a dejar Pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran Agricultor del milenio Y eso va pa' mi raza del rancho Y sigue sonando Los Ávila Yo no sé andar a caballo Pero si les digo También soy de rancho Cerrarle la conecha Y amarrar el tercio Y traírmelo cargando Yo también nací en la sierra Siempre más en la ladera Cuidaba la milpa con mi resortera Levantaba la cosecha Y me tomaba un descanso Todavía de qué preocuparse Pues el sábado lleno De maíz el tapánico Unos frijolitos fritos Y un chilebol cajeteado Un queso fresco en la mesa Lo mejor dando Tortillas a mano Y aunque Dios me socorra Sigo siendo de rancho